Alabada Jehová desde los cielos Alabada Jehová en las alturas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están sobre ellos Alabad el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creados Y los hizo ser para siempre Les dio ley que no quebrantarán Alabada Jehová desde la tierra Alabada Jehová en las alturas Alabad las estrellas de los cielos Alabad al Rey en su santuario Alabadle pueblos, alabadle Es el Rey que rige toda obra Alabadle iglesia, alabadle Alabadle por siempre, alabadle Alabadle iglesia, alabadle Alabadle reyes de la tierra Alabadle príncipes y jueces Alabadle jóvenes y ancianos Alabadle por siempre, alabadle Alabadle por siempre, alabadle Porque sólo Jehová es enaltecido Y su gloria es sobre la tierra Alabadle por siempre, alabadle Su poder despliega el firmamento O sus santos todos alabadle Alabadle, alabadle Alabad a Jehová desde la tierra Alabad a Jehová en las alturas Alabadle estrellas de los cielos Alabad al Rey en su santuario Alabadle pueblos, alabadle es el rey que rige toda obra, alabadle iglesia, alabadle, alabadle por siempre, alabadle. alabadle pueblos, alabadle, es el rey que rige toda obra, alabadle iglesia, alabadle, alabadle por siempre, alabadle. alabadle